Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta tercera edición de la colección de tres relatos motivacionales que normalmente sería bajo el formato de relatos, pero como son relatos muy cortos, pensamientos o narraciones que no abarcarían más allá de un minuto por sí solos, mejor los juntamos y de todas maneras va a servir para que la mayoría de los seguidores y no tan seguidores de este proyecto vayan reflexionando interiormente acerca de diferentes aspectos de su vida, sobre todo en aquellas que tienen que ver mucho con la motivación. Aquí el primer relato de esta emisión sería uno escrito por la madre Teresa de Calcuta, la vida es una oportunidad y dice así, la vida es una oportunidad, aprovechala, la vida es riqueza, admírala, la vida es beatitud, saboreala, la vida es sueño, hazlo realidad, la vida es un reto, afróntalo, la vida es un deber, cúmplelo, la vida es un juego, juégalo, la vida es preciosa, cuídala, la vida es riqueza, consérvala, la vida es amor, gózala, la vida es un misterio, debélalo, la vida es promesa, cúmplela, la vida es tristeza, supérala, la vida es un himno, cántalo, la vida es un combate, acéptalo, la vida es una tragedia, domínala, la vida es aventura, arróstrala, la vida es felicidad, merecela, la vida es la vida, defiéndela. Eso sería el pensamiento emanado por la madre Teresa de Calcuta, espero que les agrade, a continuación viene el siguiente pensamiento. Este pensamiento es de origen anónimo, no se sabe quién es el autor, pero de todas maneras es muy importante compartirlo a ustedes querida audiencia y el título de esta reflexión o pensamiento se llama Fortaleza. No hay más fortaleza que la del espíritu, no fundes tus esperanzas en los demás, aprende a bastarte a ti mismo y serás el vencedor y no el vencido. Conócete a ti mismo para aprender a conocer a los demás. Arráncale triunfos a la vida y no derrotas. Que tu valor se base en la firmeza de tu carácter y en la rectitud de tus pensamientos. Si tu grandeza radica en tu cerebro y en tu corazón, perdurará siempre. Todo infortunio ha de darte una lección para el porvenir. Tus desgracias deben servirte de apoyo para alcanzar más altos niveles de perfección moral. No arrebates jamás la felicidad que no puedes dar. El bien repercute en quien lo hace y el mal retorna siempre al mismo punto de donde partió. Esta fue la reflexión de Fortaleza, la segunda reflexión motivación de este día. A continuación, la última reflexión de esta emisión sería intitulada 12 maneras de seguir sonriendo. Es también un pensamiento que no tiene autor conocido, pero de todas maneras es importante compartirlo porque brinda consejos que valdrán la pena tomar en cuenta. Uno, aférrate a tus sueños y no los abandones jamás. Dos, muestra al mundo lo maravilloso que puede ser. Tres, confía en las posibilidades de la vida y no te apresures a juzgar a los demás. Cuatro, confía en la estrella que brilla en tu cielo. Cinco, encara tus problemas uno por uno para vencerlos. Seis, confía en toda tu fuerza interior. Siete, muestra al mundo la luz secreta de tu alma. Ocho, no huyas de aquellos que traen amor a tu vida. Nueve, mira lo bueno en la vida y no sucumbas a las adversidades. Diez, muéstrate tal como eres, pues tienes cualidades especiales que te han sostenido hasta ahora y que siempre te sostendrán. Once, no pierdas el valor. Y doce, llena tu corazón de felicidad y espársela en todo lo que hagas. Esta fue la reflexión de doce maneras de seguir sonriendo. Espero que estos tres relatos motivacionales les hayan agradado y que de alguna manera contribuyan a que ustedes tengan un excelente y maravilloso día. Si no funcionaron las cosas, pues bueno, ya toma las lecciones y todo pronto mejorará. Establecido toda esta cuestión, espero que les haya gustado esta emisión. Y si te gusta por lo general este tipo de contenidos, regálame una manita arriba. Si de plano, no, es que no te entiendo o es que no me gusta todo lo que haces, nada más ponle manita abajo y omite el comentario, ¿no? Si gustan alguna aportación o hacer una contribución positiva, por favor, no duden en escribir en la caja de comentarios. Y bueno, si ya te gusta todos los contenidos que normalmente se van subiendo en esta plataforma, te sugeriría por favor que te suscribieras. Dadas todas esas indicaciones, me despido deseándote una buena y excelente jornada laboral, un excelente día y espero que nos podamos escuchar en otra emisión. ¡Ahí nos solemos, Orwa!